Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Sí, bienvenido sea el amor. Y bienvenidas ustedes, querida teleaudiencia. Este es el programa de Tinta. Un gusto, mucho gusto. ¡Uy! Sí. ¿Por qué? Son los sonidos de la primavera y el amor. De la primavera y el color. El color nos inunda. El color llegó hoy, perdónenme emoción, a nuestra televisión. Bienvenido sea el color, señor director. ¡Ah! Hoy es la primera emisión del programa de Tinta en color. ¿Ahora sí? Sí. Vamos a hablar... No, todavía no tiene que entrar, yo lo voy a presentar. Este producto, bueno. Vamos a hablar del chorigami. El chorigami. Me preguntan las amigas por la calle. A ver, es una carta. Sí, la carta de Luisita Moita, ya sé. Me pregunta Luisita, ¿es el chorigami? ¿Dónde está? ¿Es blandito? ¿O no? ¿Debemos guardarlo en la cocina o en el bayún? Sí, señor, ¿sá cómo era? Zafayama. Zafayama. ¿Y el señor? Champier Noemoto. Champier Noemoto. Nos van a esplashar acerca del chorigami. Sí, más que... Sí. Vamos a explicar también otra técnica. Porque saca... Libro, primer, psicopedia completa de chorizo, doblado de proyecto How to Dobling the Chorice. Esta edición norteamericana, porque Estados Unidos gente mucho dobla chorizo ahora, muchísimo. Japón dobla mucho chorizo, porque como hay pocos lugares, doblan chorizo donde pueda, ascensores, donde sea. Ya no es diferente como antes que gente doblaba chorizo en lugares tradicionales. ¿Por qué no te hace un asado? Dobla chorizo, dobraba chorizo, ponía chorizo. Por ejemplo, la varilla dejaba, pinchaba un poquito. Toda la grasa caía y no pasaba nada, no. Ahora, yo me pregunto, señor... Este problema mundial. No, me pregunto, señor Cefayán, nada más. ¿Qué chorizo? Las mujeres, tú es el ama de casa. ¿No puede doblar? Sí, 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 sí. Chorizo dobra, pero es bastante difícil. Necesita mucha concentración para doblar. Esa es diferente, chorizo dobra solo. ¿Se dobla solo? Natural, natural. Pero siempre, igual que banana, banana, se dobra también. Por ejemplo, chorizo, por ejemplo, caso de chorizo común, que es este caso, chorizo común. Si la cámara no toma... Chorizo puede estar doblado para abajo, pero si da vuelta, está para arriba. Si usted mira así, chorizo a derecha... Sí. Chorizo izquierda. ¿Usted es japonés? Disculpe, un incidente. No, no, no. Yo no soy... ¿Usted no es japonés? No, mucho tiempo vivo en escobar. Ah. Se pega, se pega, se pega. Tiene podrido japonés. Sí, ¿usted sí? Yo fabrica... fabrica bonsai antes. Sí, sí, sí. Silvidito ojete. ¿Cómo? No, Silvidito que se me... No, ojete. Ojete. Ojete, este ojete. No, él está explicando porque... Eso también. ...hacía vimos feria hippie e hicimos demostración de chorizo. Este, muestra, ¿por qué no muestra, por ejemplo... ...conquegante... Este... Este móvil. Móvil de chorizo. ¡Ay, qué lindo! Este... Sí, lindo, lindo. Este móvil de chorizo. Esto lo pueden hacer, señoras, en la casa. Anotalo en la carpetita utilita. Esta pueden hacer. Pueden hacer esta, esto. Jingle be, jingle be... El gato también. Chorizo también. Tenemos chorizo explosivo utilizado en películas de Stallone. ¿Cómo es Stallone? Por ejemplo... ¿El chorizo no es peligroso? No, tiene peligro. Esto como granada. Dios mío, por favor. Por favor. Por favor. Saca, cuenta esas tres. Uno, dos, tres. Ese chorizo para perro, por ejemplo. Perro se acerca a la parilla, le tira dos de eso. Vuela toda la mierda. Más importante, gente, que quería decir esto. Tengo que cerrar mi programa. ¿Qué? Amigas. Antes que cerrar, vamos a regalar este... Este ristro de chorizo. De feira hippie. Vamos a hacer... No es flota, ¿no? No, no. Este no es flota. No. Este collar de mérito de mejor programa de... Y siempre es importante... Mira, venga. Este chorizo es parecido a otro tipo de chorizo. Diferente. Es más chiquito, más alegre y usted puede también ir a su casa. El chorizo, amigas. Mejor chorizo bonsai. Bonsai, cortito. Sí, tengo que redondear. El chorizo, amigas. Boina de Vasco. Después viene otro que es chorizo más grueso. No olvide comprar libros de Dobrin chorizo. Pónganselo. Sociedad Rural. Vamos a ir ahora a Sociedad Rural doblando chorizo. Y vamos a hacer orejera con... Para frío. Vamos a hacer orejera con chorizo. Ristro de chorizo y todo hamburguesa, Pati. Amigas, nos despedimos con el amor. Y con el amor, hasta la semana próxima. Nos despedimos con esta. Chorizo. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido, bienvenido.